Amigos de la data como están, bienvenidos a este nuevo unboxing, tenemos un unboxing sorpresa para los que están aquí porque tú que estás dándole play, si fuiste a la primaria ya leíste el título y sabes de qué se trata El punto es que vamos a darle vuelo y vamos a hacer un pleonasmo abriendo esto con un instrumento punzocortante Así es, estos son objetos de colección pura Muchachos, ¿quién es fan de Quentin Tarantino? Pues para todos los fans de Quentin Tarantino, sí, están esperando a ver justamente lo que les voy a sacar que son las espadas que aparecieron en Kill Bill, así es Ustedes son fanáticos de la película de Kill Bill, saben que The Bride, la novia, se la madrean y se la madrean gracias a que Bill como que estaba ardido con ella Obviamente les estoy haciendo un resumen muy chafé acerca de la película pero el punto es que cuando la entrenan para hacer un arma súper letal lo hacen en el lejano oriente, en Asia y lo hacen con algunos conocimientos milenarios que están basados en el uso de las espadas de un cuate que se dedica a hacer instrumentos mortales les estoy hablando de las Hattori Hanzo Hattori Hanzo es el nombre del tipo de espada que aparece en la película y en la película aparecen dos una que pertenece a The Bride y otra que pertenece a Bill ambas las puedes distinguir porque tienen grabado una insignia en particular y aquí lo tienen muchachos estamos quitando un poquito el unicel para que lo puedan apreciar ambas aparecen con su etiqueta y justamente aquí aparece, dice esta es la espada de Bill y esta es la espada de Bride Bill Sword, The Bride Sword ¿Cómo la pueden distinguir ustedes muchachos? justamente con este signo el del Bill tiene el demonio grabado justamente y cuando ustedes las desenfundan vamos a ver que justamente esta es parte de las promesas que te hacen y no te entregan mira, aquí como pueden observar en la etiqueta dicen que en la hoja, digamos que en la parte metálica tendría que tener tatuado, grabado el demonio justamente este demonio de Hattori Hanzo el hombre de Okinawa y cuando la desenfundas te aparece que es un acero es un acero hecho en China justamente pero ahí está tiene, bueno los que hayan podido tener alguna espada de estas tiene como una especie de grasita para que resbale bien y no tiene tanto filo no tiene tanto filo mira, puedo pasar aquí y mira ah no ahí está justamente pues esto es básicamente para que lo tengas en tu colección y pues no es precisamente para que te agarres a madrazos en la vida yo sé que tú tienes un espíritu combativo pero ahí está ahí están las dos espadas que prácticamente lo único que distingue a una de la otra es que en la funda aparece ese grabado y todo lo demás es prácticamente igual por lo menos en esta versión vamos a compararlos con las versiones de la película a ver qué tan cercanas son y esto no es de gratis porque cuenta la leyenda que Hattori Hanzo fue un samurai de los periodos Seaguku y Asuchi Momoyama sí, esto dentro de la historia de Japón también se considera uno de los ninjas más conocidos el líder de los clanes IGA todo esto por allá de 1541 así es, se supone que es un ninja japonés que sí existió y en eso se inspiró el buen Quentin Tarantino para realizar su película y pues sí, justamente esto lo pedí a través de Amazon y podemos ver que, pues en un sentido esto es un poquito un fraude porque sí, debería de tener aquí grabado también el logotipo de este demonio así es como aparece en la película y estos muchachos dijeron ¡ah! total, ¿no? pues una vez nada más con la etiqueta ya, tú te imaginas que es de eso y ya nada más no lo abras y ya tú tienes la esperanza de que uno sea distinto al otro aunque en realidad son exactamente iguales entonces, pues ya lo vieron este es parte de las sorpresas que uno se topa con los unboxings estas espadas las venden en diferentes convenciones y como les estoy mostrando pues aquí aparecen justamente para que ustedes la vean y podamos hacer este review y puedo decirles que en efecto nuestros amigos de Amazon en esta ocasión como seguramente ustedes tienen otras historias pues cometen este tipo de fraudes entonces, gracias Amazon por querernos ver la cara de... este... y bueno, si ya le echamos imaginación imaginemos que están bien chidas y que sí venían exactamente como en la película y después de eso, de imaginártelo pues también te incluyen esta parte muy cool y muy práctica que son estos especies de... llamémosle standees para que puedas tenerlo en tu chimenea ¿no? o en tu cuarto o en tu sala o en tu oficina o en donde se te pegue tu regalada gana y es bastante práctico de... de... de armar aquí dice... eh... sí, puto el que lo lee no es bastante fácil de armar le pones uno de un lado y otro del otro y tiene dos niveles entonces, ahorita van a ver cómo es que queda y entonces, eh... ustedes de nueva cuenta tienen que enfundar la espada primero la de... la de Bill y lo colocan aquí y ahora, la de la Bride y así es como quedan yo soy Alex Murciel siganme en su Twitter en el Instagram en el Tutu ya se me combino todos los acentos del mundo bueno muchachos los ardidos dirán que no sé hablar japonés pero siempre se quedarán con la duda nos vemos en el cine díganme qué les pareció este unboxing están igual de decepcionados o no o no importa de todos modos ni se ve de todos modos a que se le entierre ni se va a fijar si trae tatuado o no ese demonio que nos hizo falta pasen al chido y nos vemos en el cine bye chau 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 Gracias por ver el video.